Madre, en tu vientre sagrado, se formó el pan de vida, y la llama encendida de su amor, abrazó tus entrañas, cuando el sello de Dios, se grabó en ti. Fuiste tú el sagrario, donde Dios habitó, y de ti se formó, con el trigo mejor. Y creció en tu vientre, como un tierno pan, al horno ardiente de tu corazón. Madre, enséñame a amar como tú, al que se ofrece y se da el alimento a mi corazón. Madre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Madre, dame tu mirada de fe, para ver la presencia de Dios, que se oculta en la hostia de amor. Madre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día secaste mi vida a los pies de Jesús. Madre, enséñame a amarlo así, cada vez que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de mí. Madre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día secaste mi vida a los pies de Jesús. Madre, que ante el sagrario alumbre mi luz, que noche y día secaste mi vida a los pies de Jesús.